Puedo hacer hasta dibujos en 3D. ¡Qué lindo! Me encanta. Sí. Ustedes bailarían y cantarían. Y John se encarga de la música. Ella tiene la canción. Perfecto. Chicas, ya tenemos todo. ¿Ya está? Bueno, me voy a cambiar para el concierto. Yo voy a dar un último, último repaso en mural y nos vemos más tarde. Va. Genial. Vamos. No sé qué pensás, pero para mí el pie ya está grande. ¿Por qué hablas tan bajito? No hay nadie más en casa. Ay, es verdad. Es que hablando de estos temas que... Vía es grande, sí. Es grande, hace preguntas y me parece que ya es el momento de respondérselas. Bueno, tampoco es tan grande. Tiene 16. Mi amor, nosotros a los 16... No importa lo que hacíamos nosotros a su edad. Estamos en otro momento ahora. Que vos creas que es chica no significa que no sea madura. Muy. Madura, ¿no? No sé. Ella se dio cuenta de que algo raro nos pasaba el otro día cuando nos escuchó hablar sobre el encuentro con los Gutiérrez. ¿Y qué escuchó? No importa qué escuchó, amor. Sí importa. Tiene curiosidad. Quiere saber. Es lógico. Elena era su hermana. ¿No te parece que ya es el momento de hablar claramente con ella? ¿Y? ¿Cómo vas? Bien. Casi terminado. Te quedo muy bien. Gracias. Dame tu teléfono. Te tomo fotos para el making of de tu creación. Dale. A ver. Este efecto queda muy bien. Sí. Hace como una especie de contraste con el fondo y... ¿Vas a salir con ella? No me spies. No te estaba espiando. Ya sé, era un chiste, relajate. No, no quedé con Bía. Todavía. Pero si mi plan funciona, ya falta poco. Venga, Alex. Sé que vivimos hace poco juntos, pero te conozco y sé que te gusta Bía. ¿Qué vas a hacer? No sé de qué me estás hablando. Además, ¿por qué te importa tanto el tema de Bía? No, por nada. Es que te he visto un poco raro y... No, no, no te preocupes. Está todo bien. Ahora me tengo que ir. ¿Quieres que te acompañe? No, mejor quédate terminando el tema de los efectos. A vos te sale muchísimo mejor que a mí, así que nos vemos después. ¿Estás bien? Esa Bía me está cansando. El que no se cansa de ella es Alex. ¿Y eso? Lo vi siguiéndola en el fandom. ¿Estás segura? Es más, yo diría que la estaba persiguiendo. No, 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 no Gracias por ver el video